... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos encontrar pasajes históricos... ...en los que vemos como diversas personas en los tiempos... ...han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse... ...en grandes traidores, porque en España no solo hemos permitido... ...que se olviden nuestros héroes o hemos tolerado que se acepte... ...como cierto a una falsa leyenda negra. Lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan... ...a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido... ...paradines de la libertad y del honor. Es un libro que podemos conseguir entrando en su página web... ...para que nos lo llevan directamente en casa. No hay más que entrar en www.elgrancapitanediciones.es. Ya saben, se trata de un libro fundamental porque solo conociendo... ...a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Hablemos de Ciudadanos, un partido que parece ser que está tratando de reubicarse. Resulta que está tomando decisiones acerca de su posición política. Inés Arrimadas, consciente de las horas bajas que vive de la formación... ...que en los últimos meses parecía abocada a la desaparición y a su integración en el PP... ...ha cambiado de rumbo para tratar de localizar su espacio y ha optado por virar hacia la izquierda. A pesar de la mala gestión de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus... ...la presidenta de Ciudadanos ha decidido darle su apoyo para sacar adelante... ...una nueva prórroga del estado de alarma. El partido naranja, que nació en Cataluña para frenar el nacionalismo... ...no duda ahora en alinearse con formaciones como Esquerra Republicana o el PNV... ...para acudir en apoyo del gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias. Y esa estrategia, en el ámbito nacional, se ve respaldada también a nivel autonómico. En Madrid, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado... ...se distancia de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso... ...y busca acercamiento con el PSOE, con Podemos y con Más Madrid. Desde Ciudadanos, quitan hierro al asunto. Hablan de estabilidad en gobiernos como el de Murcia, Andalucía, Castilla y León... ...o el Ayuntamiento de la capital. Mientras algunos temen ya una posible moción de censura en la Comunidad de Madrid... ...para derribar a la presidenta Díaz Ayuso... ...Ignacio Aguado dice que no son más que conversaciones... ...para buscar amplios consensos de cara a la reconstrucción. Es complementario, además, de los consensos ya adquiridos, ya firmados... ...hace nueve meses, poder buscar más consensos, ampliar esos consensos. Especialmente en momentos de excepcionalidad como los que vivimos. Si no somos capaces de entendernos ahora con la oposición... ...con 16.000 muertos en la Comunidad de Madrid... ...con casi medio millón de personas en un ERTE... ...con las cifras de paro que tenemos... ...con las colas de personas esperando a recoger bolsa de alimento... ...¿cuándo lo vamos a entender? Desde Vox, partido que posibilitó este gobierno... ...no entienden que Aguado se entregue ahora a lo que ellos llaman la Banda de Sánchez. Lo que no puede ser es que el señor Aguado, pues quizás no sabemos por qué razones... ...pues se entregue a lo que llamaba antes la Banda de Sánchez... ...y que convoque reuniones... ...a espaldas de la que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que esos consensos ya los buscó ella... ...desde un buen principio y que ha mantenido muy buena comunicación con todos los partidos. Propone iniciar una ronda de contactos, pero dice que lo lógico... ...sería empezar por el partido más afín, que en este momento es Vox. Yo he mantenido periódicamente reuniones con todos los portavoces por videoconferencia... ...y del mismo modo he mantenido también relación por carta... ...cada vez que ellos nos han trasladado cualquier propuesta. Y yo creo que lo sensato, lo que se suele hacer en estos casos... ...es empezar por una ronda de consultas, además ahora que cumplimos un año de gobierno... ...con cada grupo para conocer sus propuestas... ...y yo desde luego defiendo que empecemos por el grupo que nos ha puesto aquí... ...porque gracias a los tres grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox... ...este gobierno hoy está aquí. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es el director de Con España Cuesta... ...en Distrito Televisión. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Una pregunta, ¿tú crees que estamos ante los preparativos... ...de una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso? No lo llevo a saber porque de verdad que me parecería suicida... ...en términos políticos por parte de Ciudadanos. Ahora, la actitud del famoso Partido Naranja a mí me empieza a no gustar nada. Uno, no entiendo nada de qué es lo que está pasando con el estado de alarma. Es decir, no se puede justificar en estos momentos que haga falta una prórroga del estado de alarma. Es obvio, y yo simplemente le pediría en esas rimadas... ...o a quien sea el responsable de esta decisión, que se dé una vuelta por la calle. A mí si me puede encontrar ahí ya una explicación, lo digo porque los datos que nos están dando... ...a nivel de la misma gente a los que ellos van a respaldar en ese estado de alarma. Por tanto, si no te fías de ellos, entonces no les des respaldo. Los datos que ellos mismos están poniendo en circulación hablan de una caída muy fuerte del ritmo de contagios... ...de una caída fortísima, directamente hasta cero, del nivel de muertes. Cosa que luego es verdad que no encaja porque lo están maquillando. Pero desde luego estaríamos todos de acuerdo en que estamos en un nivel de avance de la enfermedad cortísimo... ...y casi de retroceso de la enfermedad fortísimo. Bueno, por tanto, ¿en qué situación les cabe a ellos justificar en estos momentos esa prórroga del estado de alarma... ...que es una vulneración de derechos fundamentales? Yo no lo entiendo. Y luego una cuestión. Se han metido en una negociación en la que Esquerra ha obtenido dinero, que es lo que le importa. PNV ha obtenido dinero, que es lo que le importa. ¿Qué es lo que obtiene? Ciudadanos, yo no lo entiendo. Si ese pacto va directamente encadenado, encaminado a conseguir alianzas territoriales... ...cuidado porque entonces estaríamos hablando de otra cuestión. Y lo digo con todas las letras, yo creo que estaríamos hablando de una traición. Todos sabemos perfectamente cómo se ha votado en Madrid. Y en Madrid no se ha votado estrictamente al Partido Popular, a Vox, a Ciudadanos... No. Los que hemos votado un voto liberal conservador sabemos perfectamente lo que hemos votado. Y estoy convencido de que eso el 100% de los votantes de estos tres partidos lo tienen clarísimo. Es un voto con una opción por uno u otro de los partidos que conforman ese centro-derecha... ...pero es un voto de no queremos ni oír hablar ni de comunistas, ni de podemitas, ni de socialcomunistas... ...ni de socialcomunistas que pactan para la destrucción de España... ...ni de una colección de partidos que todos ellos están de acuerdo en la voladura de la Constitución... ...de nuestro Estado de Derecho, de la unidad de España y de los principios de la transición. Eso es lo que hemos votado. Cada uno con una variante. Unos habrán ido más hacia Vox, otros hacia Vox, otros estarán en el PP. Me da lo mismo. El patrón común es un no pasarán, y lo digo con toda la coña, en versión inversa. Es decir, aquí no vais a imponer vuestra dictadura socialcomunista. Si Ciudadanos pervierte ese sentido del voto, que es el obvio y evidente, Ciudadanos está traicionando a sus propios votantes. Eso sin lugar a dudas, pero es que especialmente Ciudadanos, teniendo en cuenta que es un partido que nació en Cataluña... ...con el objetivo de frenar el nacionalismo, ¿cómo van a entender sus votantes que se esté alineando con Esquerra Republicana y con el PNV? No, y además, de verdad, es que en el caso de Esquerra, Esquerra es lo que es. Es un partido mezquino, es un partido traidor, es un partido contrario a la Constitución Española y es un partido contrario a todos los principios en los que nos basamos, los que queremos una convivencia pacífica en España. Ese partido ha obtenido dinero. Ese partido ha negociado hablando de que estaba negociando por nuestra salud y ha obtenido la gestión de los fondos del ingreso mínimo vital en Cataluña. Ese partido, que decía que estaba intentando vigilar para que no nos contagiáramos, ha obtenido la gestión directa del fondo de reconstrucción, que en vez de pagarlo Bruselas al gobierno central para que lo administre como lo tiene que administrar porque, que yo sepa, somos un país, ellos han decidido que ese dinero triangule directamente hacia Cataluña. De forma que ellos decidan, dentro de Cataluña, los objetivos de reconstrucción que Bruselas ha fijado para toda España. Entonces, eso es lo que ha obtenido Esquerra. ¿Qué ha obtenido PNV? PNV ha obtenido la gestión del mismo dinero del ingreso mínimo vital. Entonces, aquí cada uno está sacando lo que quiere. ¿Qué es lo que ha obtenido Batasuna al negociar determinadas prebendas? La derogación de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque es un partido antisistema y porque quiere un enfrentamiento de España con Bruselas. Que nos quedemos colgados del hilo, que nos quedemos colgados de la brocha. Que no podamos pedirle dinero para restaurar nuestra economía a Bruselas. Eso es lo que está pidiendo cada uno. ¿Qué es lo que pide Ciudadanos? A mí me encantaría que alguien me lo explicara. Porque yo la historia esta de no, es porque hay una cierta sensación de vértigo en la desescalada del estado de alarma. Es para que haya una mejor coordinación de las comunidades autónomas. Oiga, de verdad, no me tome por idiota. No me tome por idiota. ¿Qué es lo que se está pactando? Y repito, si lo que se está pactando es una extensión de ese poder hacia las comunidades autónomas, entonces el nombre de traición encaja desde la T hasta la N. Parece razonable que Ciudadanos busque su espacio en la época post-Albert Rivera, sobre todo después de que algunos vaticinaran que acabaría siendo absorbido por el Partido Popular. ¿Pero para encontrar ese espacio es necesario mirar tanto hacia la izquierda? Exacto. Mira, acabas de tocar un tema que yo creo que es clave. Unas personas podemos tener un planteamiento más liberal, más de derechas, otros un planteamiento más, no lo sé, tradicionalista, más de centro, más moderado. Vale, perfecto. Todo eso está de maravilla. Son todas opciones legítimas, son todas opciones constitucionales, no hay ningún problema. Pero cuidado con confundir dos términos que son muy distintos. La moderación y una supuesta equidistancia. No es lo mismo. No es lo mismo. La moderación significa que tú tienes unos planteamientos en los que buscas un determinado consenso. Vale, perfecto. Pero cuando todo el panorama político se escora, literalmente hacia la extrema izquierda, que es lo que está ocurriendo en España, el ser moderado no significa estar equidistante, porque entonces te has desplazado hacia ese extremo. Es decir, si Ciudadanos que estaba aquí quería quedarse en una posición moderada, lo siento mucho, te ha tocado ser de derechas. ¿Por qué lo eres? No, porque el resto se han escorado hacia la extrema izquierda. Y por tanto tú te has quedado momentáneamente en una posición de derecha, por decirlo de alguna manera. Mira, si esto lo entiende Ciudadanos, genial. Y si no, lo que está haciendo es desplazarse con un panorama que se está radicalizando hacia una agenda comunista. Si te mantienes en estos momentos en una equidistancia, estás siendo desplazado con el mismo movimiento en el que se desplaza el Partido Socialista hacia los partidos extremistas. No hay ninguna justificación en estos momentos para darle un voto de oxígeno, un balón de oxígeno, a un partido que no ha utilizado el estado de alarma para hacernos test masivos, que no ha utilizado el estado de alarma para proteger a sus sanitarios, que no ha utilizado el estado de alarma para proteger a sus empresas, que no ha utilizado el estado de alarma para proteger a su policía o a su guardia civil, que ha intentado comprar a la policía y guardia civil metiéndoles una equiparación salarial mal metida y sin reglas de reparto, simple y llanamente para que se callaran por la barbaridad que está haciendo Marlaska de pisoteo e intromisión en la justicia, que le acaban de pillar a Marlaska con el carrito de los helados, pero ¿cómo le puedes dar un balón de oxígeno en estos momentos a ese partido? No se le puede dar. Dices, ¿por motivos sanitarios? ¿De verdad? ¿En serio? ¿La gente no sabe ponerse una mascarilla? Si en estos momentos no hay más contagios es por la responsabilidad de la gente. Si no ha habido más muertes en España es por la responsabilidad de esa misma gente, del sector privado, de la gente particular, de la gente en sus casas, no por lo que ha hecho el gobierno. El gobierno no nos ha podido exponer más. Y si se está cortando en estos momentos la capacidad dañina que tiene este virus es simple y llanamente porque hemos tenido una mortalidad tan disparada que lógicamente todo el daño que se podía producir prácticamente se ha producido ya. ¿Eso es un éxito del Partido Socialista como para darle un balón de oxígeno? Y un asunto más, Carlos. Hoy publicas en OK Diario que Dolores Delgado está imponiendo el control de los fiscales en las querellas por las residencias de ancianos que puedan involucrar a Pablo Iglesias. ¿Qué hemos de entender? ¿Que están preparando la maquinaria legal para protegerse ante posibles acusaciones de negligencia o incluso de algo peor? Este tema le preocupa muchísimo a Pablo Iglesias. Yo simplemente voy a dar una serie de fechas. El 5 de marzo se emite un documento que se denomina Informe Técnico por parte del Ministerio de Sanidad. Ese 5 de marzo no se hace ni una sola alusión en ese documento que va dirigido a los directores y gerentes de las residencias de mayores. No se hace ni una sola alusión a la necesidad de hospitalización de la gente contagiada con síntomas similares, parecidos a los del coronavirus. Al revés, todas las indicaciones son para que esta gente mayor contagiada se quede encerrada dentro de las residencias, para que no se hospitalicen. Ahí no había ningún problema de saturación hospitalaria. Bueno, el 19 de marzo, y ahora explico qué es lo que pasa con esta fecha, el 19 de marzo, ese informe técnico, esa recomendación, esa petición, que es petición entre comillas, te lo pide en mitad de una pandemia al Ministerio de Sanidad como para no hacer caso, pero directamente se blinda con rango de ley a través de una orden ministerial del propio Ministerio de Sanidad. Y esa petición de que se tienen que quedar dentro de las residencias sin una sola mención a la hospitalización pasa a cobrar fuerza a través de la orden ministerial fuerza de ley. Bueno, ese mismo 19 de marzo es el día en el que él mismo, Pablo Iglesias, anuncia que él se hace cargo del mando único en materia social y, por lo tanto, en materia de residencias. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que desde ahí hasta este momento, desde que él coge el mando único, hay en estos momentos estimado a 20 de mayo, estimado por las propias residencias, cerca de 18.500 fallecidos dentro de esas residencias. Este tema le preocupa muchísimo a Pablo Iglesias porque, como él mismo anunció, él era el responsable de coordinar eso. Y no solamente no hubo ninguna coordinación, sino que se ordenó y se dejó a las personas mayores dentro de las residencias, contagiándose y muriendo muchos de ellos. Hay que recordar que el principal salto estadístico que estamos registrando en estos momentos, desde la cifra oficial hasta las cifras reales, procede precisamente de la gente que murió en las residencias. Todo eso puede caerle encima de la cabeza a Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que ha hecho él? Pedirle al gobierno que controle, en esa falta de respeto absoluta que tiene por la justicia, que controle esos procesos. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, de momento, o casualidad de las casualidades, la fiscal general Dolores Delgado ha llamado a toque de cornet a todos los fiscales para coordinar las actuaciones en esta materia. Veremos qué es lo siguiente. Pues veremos qué es lo siguiente, efectivamente. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, ahora sí, entramos en materia del asunto que apuntabas antes, la relación entre partidos en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo lo ves? Bueno, en la Comunidad de Madrid, en el Estado, o sea, en la Comunidad de Madrid, sí que parece ser que todo apunta a que en el Ayuntamiento de Madrid hay cierto consenso sobre cómo se tiene que actuar y cómo salir. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid parece ser que esa unidad, o al menos dentro del gobierno, es cuestionada a través de diferentes medios. Aquí, lo que tendrían que haber hecho, tanto a nivel estatal como al principio de esto, es tender la mano a la oposición a la hora de tomar las decisiones y hacerles partícipes de los planes que se van a llevar a cabo. Es una forma de hacer política que se ha visto en otros países de Europa y que en España se ha echado en falta. Y claro, ahora mismo, no sé si existe una brecha o no dentro del gobierno en la Comunidad de Madrid. Lo que sí son cuestiones o dudas que tenemos todos porque Isabel Díaz Ayuso no se esfuerza más en un acercamiento con el PSOE. ¿Por qué ese papel se lo deja gratuitamente a Ciudadanos? Cuando puede perfectamente convocar ella esa reunión. ¿Pero es eso, Cristiano, o esto es la estrategia nacional de Ciudadanos que está buscando otro hueco y pasa por acercarse al PSOE? Pues entonces, vamos a la estrategia nacional. Pues correcto, sí. Terminando la de la Comunidad de Madrid en sí, creo que no va a ocurrir este acercamiento de Aguado, principalmente porque Isabel Díaz Ayuso tiene un arma en su mano muy poderosa que es la convocatoria electoral. Ahora mismo suponemos que la gran mayoría de los madrileños no entenderíamos que se convocasen las elecciones, pero tampoco entenderíamos una moción de censura ni nada parecido. Con lo cual, el acercamiento por parte de Ayuso hacia Gabilondo, en la Comunidad de Madrid, lo entendería toda la sociedad y Aguado creo que está apostando correctamente al ir en esa dirección. Respecto a la política nacional, a Rimadas, yo la felicité personalmente y públicamente cuando la cuarta prórroga del estado de alarma. Hay que recordar a la sociedad que estamos en la sexta. En la sexta. Que las tres primeras... Mañana se vota la sexta. Y las tres primeras prórrogas prácticamente había un consenso dentro del Congreso de los Diputados. Pero aquí digo, la sociedad hubiera preferido que Pedro Sánchez hubiera trazado un plan claro desde el principio, teniendo el respaldo de las fuerzas políticas y posiblemente se le hubiera otorgado dos meses desde el principio. Pero como hemos visto este mercadeo cada 15 días de votos donde hay que sacarle propuestas continuamente al gobierno, a mí la cuarta prórroga me pareció muy acertada porque teníamos muchas dudas e incertidumbres sobre el futuro de los ERTE y una serie de cosas. En la quinta prórroga, sinceramente, descubrimos ese pacto con Bildu a última hora y había medidas positivas, pero seguíamos sin tener un plan concreto. Y ahora, en la sexta, lo que vemos es, en esta sexta prórroga, un pacto con Bildu y... Perdón, un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña y tenemos el pasado pacto con Bildu. Con lo cual, yo entiendo que Ciudadanos quiera defender el interés general. Es un discurso, por cierto, que estoy muy de acuerdo. Que hay que conseguir medidas porque este gobierno no pone planes sobre la mesa. O sea, que hay que intentar ser útiles a los españoles. Que hay que poner la sanidad sobre la mesa como primer principio. Pero es verdad que los compañeros de viaje de Sánchez parece ser que quieren volver a los del pacto del abrazo, a los del pacto de la investidura, pues una abstención sería mucho más recomendada que apoyar a Sánchez en una sexta prórroga cuando ya sabemos que está intentando volver a tender puentes con Esquerra Republicana. Porque lo mejor de los pactos anteriores, bueno, una de las cosas positivas de los pactos anteriores era que creó una brecha en ese pacto de investidura de Sánchez con los nacionalistas. Y ahora mismo Sánchez está trabajando en otra dirección porque es capaz de firmar con Esquerra el reactivar la mesa de diálogo y firmar con Ciudadanos que todas las medidas van a ser iguales en todo el territorio nacional. Es capaz de darle al PNV la gestión del ingreso mínimo vital y a la vez estar firmando la igualdad de los españoles con otra fuerza política. Yo creo que Ciudadanos ha hecho una labor responsable intentando defender el interés general. Pero es que el presidente de gobierno, sinceramente, es capaz de firmar una cosa y la contraria. Tiene muy poca credibilidad. Es lo que acabas de decir. Efectivamente, el presidente del gobierno no es fiable. Por eso, cuando se aprobó la primera vez el estado de alarma el apoyo fue elevadísimo y tanto el PP como Vox, como Ciudadanos estuvieron de acuerdo con ese estado de alarma. ¿Qué ha pasado después? Que los engaños, el intentar aprovechar el estado de alarma para hacer unas políticas que nada tenían que ver con la situación de emergencia sanitaria hicieron que se generase una desconfianza y hicieron que los partidos se dieran cuenta de que el estado de alarma se estaba utilizando para fines que no eran los que se debían de utilizar. Y por eso le negaron la confianza y por eso dejaron de apoyarlo. El primero fue Vox, pero después el propio PP tuvo que dejar de apoyar porque no se fiaba de Pedro Sánchez y hizo bien en no fiarse porque es que de Pedro Sánchez no se puede fiar nadie. Ciudadanos. Yo creo que el problema de Ciudadanos es que intenta resolver una ecuación imposible porque, claro, los actuales dirigentes, Inés Arrimadas, probablemente, están muy arrepentidos de que en las elecciones en las que sumaban junto con el PSOE 180 escaños y podían haber gobernado los dos juntos dejaron pasar esa oportunidad de oro tanto para ellos como para España. y están tan arrepentidos que con las cifras actuales que no dan están intentando solventar ese error garrafal que cometieron. Sí, es una cuestión yo creo que hasta de su propio subconsciente y entonces quieren dar esa imagen de que ellos son un partido de centro y que pactan con el PSOE. a buenas horas mangas verdes. O sea, ya no hay nada que hacer. El daño está hecho. Se lo han hecho ellos a sí mismos. Se han laminado absolutamente sus posibilidades de futuro y de presente y ahora todo lo que están haciendo son unos perdón por decir este adjetivo pero es lo que me viene a la cabeza patéticos intentos de supervivencia. En Madrid, Ignacio Aguado no es la persona que debe de convocar a los partidos políticos quien lo debe de hacer es el presidente de la comunidad sea quien sea, si lo fuera él, pues entonces sería su función pero es que él es el vicepresidente y queda muy raro que él convoque a los partidos y más aún desautorizando a la presidenta que no va a esas reuniones o sea, no sé qué finalidad tiene hacer eso pero no le beneficia a su imagen y no beneficia al gobierno de la comunidad. ¿Tú te hueles moción de censura en Madrid? Pues mira, lo ha dicho antes Cristiano no, perdón, lo ha dicho Carlos Cuesta sería suicida pero quién sabe yo creo que no va a ser tan tampoco avispado como para darse cuenta de que es ponerse palos en las ruedas pero no pongo la mano en el fuego quizás sí, quizás se lance quizás hay un plan nacional en el cual están dispuestos a dejar de lado sus pactos con el PP y marcharse con el PSOE pero es que eso va en contra del ADN de Ciudadanos porque Ciudadanos es un partido antinacionalista lo que pasa es que están cometiendo tantos errores tantos errores han abandonado a Cataluña si hubiera elecciones ahora en Cataluña se quedarían casi casi como partido residual de verdad que me da mucha pena lo han hecho muy mal sinceramente Bueno, muy mal yo no estaría de acuerdo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que lo hayan hecho muy mal porque, a ver Ciudadanos ha conseguido desactivar a Esquerra Republicana en las anteriores prórrogas del estado de alarma ahora es verdad que han anunciado el sí a esta sexta prórroga demasiado pronto pero considero que es lógico que ellos intenten negociar pese a tener 10 escaños ¿por qué? porque pueden poner a Esquerra en problemas en la mañana y están dando un mensaje muy claro al PSOE y a Sánchez que es que si te falta Esquerra aquí puedes confiar en Ciudadanos es verdad que a los que no queremos compartir discurso con el nacionalismo a los que pensamos que a Esquerra Republicana y sobre todo abrirlo no hay que darles ni agua en este caso considero que lo lógico sería si sigues llegando a acuerdos con estos señores no cuentes con mi sí es verdad que la abstención en un estado de alarma es muy difícil de defender porque es una situación de votemos sí o votemos no pero al menos lanzar un mensaje al gobierno te ha apoyado en todas las ocasiones he defendido el estado de alarma he tenido que sacar medidas a cuenta gotas porque no propones nunca un plan para salvar a España pero si sigues pactando con quien no quiere salvar a España hubo un titular de Ciudadanos que me gustó mucho que fue Ciudadanos le dice al PSOE que elija entre Esquerra Republicana de Cataluña o Ciudadanos y esto no sé en qué prórroga fue pero me parece que si ahora mismo ha pactado con Esquerra Ciudadanos se tiene que plantear el escenario ¿y el PNV? el PNV ha sabido siempre no dan los números siempre en este tipo de escenarios conseguir lo que le interesa realmente que ahí estoy de acuerdo con Cuesta que al final todos lo que quieren es que puedan irse dinero para allá y comprarles el voto con medidas muy concretas y el PNV siempre ha hecho lo mismo pero yo critico los pactos con el PNV cuando se le dieron los presupuestos generales a Rajoy es decir los pactos con el PNV los critico igual que con Esquerra aunque Esquerra es verdad que las formas que tiene de intentar conseguir sus objetivos políticos políticos nada tiene que ver con el PNV porque Esquerra ya está tirada al monte en una competición con Jusper Cataluña de ver quién es el que da una imagen más real de querer construir la República Galán la cuestión es muy sencilla el PSOE y Ciudadanos no suman simplemente el PSOE y Ciudadanos no hace falta PNV o Esquerra no suman y necesitan a los nacionalistas entonces es que Ciudadanos ya no tiene un papel definido en el Congreso porque en todo caso en todo caso si miramos por el bien de España en todo caso dentro de esta situación tan tremenda en quien tendría que intentar centralizar la política con quien tendría que intentar centralizar el PSOE sería con el PP y como no lo va a hacer nunca esto qué significa qué significa que el PSOE no tiene ni la más mínima intención de centralizar su política no la tiene y con Pedro Sánchez al mando menos y Pedro Sánchez va a engañar a todo el que se acerque a él lo va a engañar lo va a engañar pero sistemáticamente y sin ningún tipo de pudor y eso hay que tenerlo presente porque es que lo está demostrando desde el principio pero Ciudadanos Ciudadanos ha aprovechado una situación especial que estamos viviendo extraordinaria de pandemia para decir que sobre todo ahora mismo hay que pensar en la sanidad en la situación que estamos viviendo los españoles y en salvar vidas y ha sido capaz de llegar a acuerdos con el PSOE yo ya he explicado cuáles me han gustado más y cuáles me han gustado menos pero pensando en una legislatura normal ahí tiene razón Ana que es muy complicado llegar a acuerdos de gobernanza de la habitual con el PSOE cuando ves el resto de socios que tiene pero en un momento tan concreto como este está sabiendo Ciudadanos en algunos casos poner el interés general de los españoles pero no sé cuando acabe este estado de alarma cómo van a poder gestionarlo porque Sánchez ha seguido dando el mensaje sus aliados sus compañeros de viaje siguen siendo Esquerra los nacionalistas los independentistas y hemos visto Castabildo es decir Sánchez tiene preferencias por el independentismo y Sánchez tiene preferencias o acercamientos bastante serios con los proletarras con lo cual el resto de legislaturas de la legislatura si superamos esta situación Ciudadanos va a tener difícil pactar con el PSOE porque ese gran pacto de estado no va a haber perdón no lo va a tener difícil lo va a tener imposible porque no es que no le van a necesitar porque además al tercer engaño mira son 10 votos en un parlamento muy fraccionado yo no sé si lo va a necesitar pero vamos a ver lo del pacto con Bildu al día siguiente de que Ciudadanos votara que sí al estado de alarma fue una bofetada en su cara una bofetada entonces si ellos se dejan dar una bofetada y luego se van a dejar dar otra y luego otra y luego otra pues es que es que lo único que va a hacer el PSOE con Ciudadanos es utilizarles cuando le convenga para para tener al retortero a ERC para tener al retortero a ERC y para pincharle y decirle oye como ERC odia a Ciudadanos pues oye que como te pongas tonto me voy con los de Ciudadanos y lo va a hacer así sin ningún tipo de de escrúpulo entonces Ciudadanos hoy por hoy tiene un papel muy complicado y realmente de verdad yo lo siento en el alma se lo merece se lo merece porque lo han hecho muy mal y al final se recoge lo que se siembra Ciudadanos Ciudadanos tiene un papel que es verdad que es complicado porque no es lo mismo tener 50 diputados que tener 10 pero el discurso de defender el interés general de los españoles te digo que cala que podría haber conseguido mejores acuerdos también podría haber conseguido algo más claro o un plan mucho más claro para el futuro de España pero el señalar que el PSOE pese a poder pactar con Ciudadanos prefiere a Esquerra o prefiere a los nacionalistas sean del País Vasco o sea en el caso de Bildu que teniendo ya el apoyo de Ciudadanos va Pedro Sánchez y pacta con Bildu eso lo está consiguiendo para significar un partido socialista que está muy lejos del interés general de España y muy cercano al interés de los independentistas pero si ya lo sabíamos no pero está muy bien está muy bien significarlos con votos en el Congreso porque para saber que Vox va a decir que no a todos lo sabemos para saber que el PP no ha sido capaz de acercarse en esta pandemia al partido socialista lo sabemos pero Ciudadanos arriesgándose quizás en su estrategia ha hecho un gesto de votar a favor en varias ocasiones del partido socialista y en la última prórroga que vamos a votar el partido socialista le ha dicho que prefiere pactar con Esquerra por eso yo creo que Ciudadanos tendría que haber considerado más este voto al ver los pactos que está haciendo Sánchez con otras formaciones que sé que el interés general de España está por delante y sé que Ciudadanos tiene que pensar en su acuerdo en su pacto pero mira también un poco con quién está pactando es decir que tú crees que Ciudadanos debería haber hecho lo que ha hecho el partido popular en un principio mostrar lealtad al gobierno y apoyarle en sus prórrogas cuando empieza a tener dudas a abstenerse y cuando ya ve claramente que no votar en contra es lo que le estás pidiendo yo lo que estoy pidiendo a Ciudadanos es que si ve que hay otros acuerdos pueda plantearse la abstención por supuesto y a mí por supuesto no va a pasar la gente del sí al no directamente como han hecho algunos partidos creo que es razonable entender hacia dónde va la situación pero es verdad que la situación es especialmente compleja y me parece responsable una actuación e intentar tener altura de miras y buscar el interés general pero todos no podemos perder el norte que al otro lado de la mesa negociamos Pedro Sánchez pero mira los demás también quieren el interés general de España sí pues hay algunos de los demás que no lo tengo tan claro porque parece ser que algunos partidos están en la confrontación directa y lo digo por Unidas Podemos por Unidas Podemos y también por Vox que sinceramente no nos lleva a ningún lado como país el buscar ese enfrentamiento directo porque la mayoría de los españoles y cuando mencionaba anteriormente los moderados pedimos moderación pedimos respeto estamos preocupados por la situación económica por la situación sanitaria y por lo que estamos viviendo y la crispación en las calles tampoco nos genera ningún beneficio a ninguno todos estamos preocupados por la situación que está atravesando España y cada uno busca las fórmulas que considera más adecuadas para resolverlas para resolver esa situación es totalmente legítimo que haya partidos que consideren que mientras esté ya no Pedro Sánchez sino Podemos en el poder lo único que vamos a conseguir cada día que pase es que la situación de España empeore empeore porque las políticas que ellos están implantando no es que quieran implantar es que están implantando ya son unas políticas que lo único que hacen es cercenar las libertades y empobrecer al país y ahí siguen en el gobierno impunes en fin y a todos estos ¿qué pasa con Irene Montero? porque recordarán que ayer ya les contamos que ella sabía del miedo al contagio antes de la manifestación feminista del 8 de marzo pero lo ocultó para no desconvocar esa gran fiesta de las feministas resulta que además confesó que esto no lo diría en público ¿qué ha ocurrido? pues que el Partido Popular le ha pedido a la Fiscalía que haga el favor de llamarla a declarar para que dé explicaciones una pausa y les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso Rejuvenecimiento facial ojeras labios y un largo etc Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales La tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Son días en los que hemos estado confinados en casa se nos han acumulado las tareas los deberes de los niños el teletrabajo las labores caseras la compra muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural aunque te recomendamos que en estos días si quieres sigas quedándote en casa y lo adquieres directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 991-446-0000 así que quédate en casa con Calm Plus ya sabes es de Mundo Natural El Partido Popular ha pedido la comparecencia de la ministra de Igualdad Irene Montero ante la Comisión de Reconstrucción de la COVID-19 del Congreso y ha reclamado que la Fiscalía cite a Montero como testigo tras conocerse unas manifestaciones suyas en las que confiesa en privado que no piensa reconocer en público que sabía del miedo al contagio por coronavirus ante la manifestación feminista del 8 de marzo sus palabras fueron grabadas antes de una entrevista con Euskal Televista y difundidas ayer por ABC Bueno, ¿qué tal ayer? En el 8 muy bien Muy bien O sea, estoy muy contenta porque estoy muy independiente Volcada y muy diferente que es lo mejor es lo más guay Como, no sé, sí o sea, con mucha conciencia o sea, porque es un movimiento fuerte tía Sí Yo creo que ya está consolidado y que la gente ya no sé y con mucho empuje para o sea, como con mucha claridad de esto es lo que queremos y por aquí vamos ¿A qué crees que se debía la bajada de la sanatras? Tía, creo que en Ancora o Javier Es que o sea, no lo voy a decir porque Sí, porque te van a sacar cantar eso No, pues porque tía porque quiero ser muy prudente porque creo que la comunicación que se está haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada en datos médicos Claro, o sea como siempre priorizar la salud pública y no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay porque, o sea incluso países europeos que están tomando medidas drásticas la capacidad gran de control que están teniendo es muy limitada tomando medidas súper drásticas pero en verdad creo que sí o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho o de bueno, al final es que hablando así Claro, y es un sitio donde al final tienes una distancia de la la gente además se abraza se lo celebra desde el Partido Popular Ana Pastor ha asegurado que estas declaraciones confirman que el gobierno sabía del peligro de contagio y a pesar de eso no canceló la manifestación feminista que se convirtió en foco masivo de contagio Ahora además sabemos hasta ahora pensábamos que había llegado tarde teníamos algún indicio de que por qué lo hizo pero ahora ya hemos constatado que el gobierno de España sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas adecuadas para la contención de la pandemia La señora Montero ustedes la han escuchado la ministra de Igualdad en unas declaraciones que hizo a una compañera de ustedes dice claramente lo que hay y lo que hay ahora es que la señora Montero tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones a todos los españoles de qué es lo que sabía no ella sino como pueden ustedes imaginar la autoridad sanitaria única al respecto y también decirle que la fiscalía tendrá que llamarla a ella para que sea testigo de testigo en la causa o en las causas que se estén instruyendo me imagino que para clarificar qué sabía el gobierno Tenemos comunicación con Jaime de los Santos él es el portavoz del PP en la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid Señor de los Santos muy buenas noches Buenas noches ¿Qué le parecen esas confesiones de Irene Montero y lo que es peor eso de negarse a reconocerlo en público? Bueno como dice la señora Ana Pastor con esas declaraciones lo que queda claro es que hemos pasado de un supuesto desconocimiento o incapacidad por parte del gobierno para gestionar aquella crisis que ya estaba en ciernes que en Italia daba ejemplos más que sobrados de lo que inmediatamente iba a ser España a lo que podría entenderse como una temeridad no solamente es el fondo de lo que la señora ministra le dice a la periodista sino también las formas yo creo que la frivolidad con la que habla de una cuestión que solamente valora como causa del fracaso de aquella manifestación que respecto a 2019 había descendido y de forma importante en el número de asistentes y que se convirtió parece ser en un foco importante del coronavirus sorprendía ya entonces que algunas ministras que encabezaban la marcha si llevaran guantes que algunos tuviesen la información necesaria para protegerse y que sin embargo todos los que estábamos en la parte trasera y que al menos tuvimos la suerte de no ser expulsados de la marcha como si le ocurrió a algunos diputados de la asamblea de Madrid de ciudadanos pues estábamos convencidos porque así nos lo habían trasladado que no corríamos ningún peligro y parece ser insisto según lo que dice la señora ministra que sí que había información que no solamente tenía el delegado del gobierno que casi un mes antes había informado por medio de una circular interna a sus trabajadores de los peligros que podía tener esta pandemia sino que insisto la propia ministra al parecer manejaba una información que el resto de los españoles no teníamos eso parece pero sin embargo frivoliza efectivamente con esa información porque al margen de lo que se dice de las formas que si el JOTIA o el super mega no sé qué estrictas las medidas y el modo que tiene de explicarlo ella explica claramente a su interlocutora es un peligro porque no se pueden dar manos no se pueden dar besos es decir es consciente del riesgo en el que va a involucrar a todas las mujeres que se vayan a manifestar efectivamente y eso insisto es una temeridad absoluta yo y como yo muchos ciudadanos teníamos claro que la falta de exigencia que algunos de los ministros del actual gobierno se les tenía pues bueno habían llevado a carteras como esta a personas con ninguna experiencia en la gestión pero de ahí a la falta más absoluta a las obligaciones de cualquier servidor público que es a su administrado ofrecerle todas las garantías que eran rotas con esta con esta conversación hubiera sido tan sencillo como posponer la marcha del 8 de marzo como se han pospuesto otras como el Ayuntamiento de Madrid sin ir más lejos ha ido moviendo el calendario de eventos tan multitudinarios mucho más como son la marcha del colectivo LGTBI en el mes de junio pero claro cuando en parte la política de un gobierno se basa o pivota únicamente en cuestiones como la del feminismo y no porque el feminismo no sea importante que lo es muchísimo y que yo siempre digo que todo lo conquistado no solamente hay que ser observante para que no se pierda sino que todavía hay terrenos sobre los que tenemos que seguir trabajando pero cuando es la única bandera que se sostiene pues estamos en el problema en el que estamos y mi pregunta es cuando en la legislatura fallida anterior se planteaba que Irene Montero fuese la vicepresidenta del gobierno ¿a qué nos estábamos ¿a qué nos estábamos asomando? ¿a qué precipicio estábamos a punto de estar en su vértice con una persona que aparte de la frivolidad manifiesta no tiene ningún respeto por las que son sus obligaciones en tanto y cuanto ministra del gobierno de España? Está usted en lo cierto al decir que se podía haber aplazado si hemos suspendido las fallas la tomatina de Buñol o todas las procesiones de Semana Santa en un país como España se podía haber tomado esa decisión pero es que estas declaraciones de Irene Montero son una prueba más y bastante irrefutable de que el gobierno lo sabía y nos lo ocultó no quiso en ningún momento deslucir su gran fiesta feminista Y el problema está en claro las consecuencias que tampoco eran muy difícil de verlas porque insisto muy pocos kilómetros en Italia y por pocos días de antelación se estaba viendo como la pandemia estaba causando estragos ¿a dónde? ¿a dónde conduce esta decisión? ¿a la obligación a la necesidad de sacar banderas para ocultar otras cuestiones para hacer política cuando de la otra política no se tiene idea o porque insisto hay una absoluta falta de rigor hay una absoluta falta de contundencia con los temas que realmente son importantes creo que en cualquiera de los casos es triste y por supuesto peligroso quiero decir no cualquiera puede detentar según qué obligaciones según qué cargos porque en sus manos están las vidas de muchas personas y como decía hace un momento y además se pudo ver en las imágenes resultaba no solo chocante sino absolutamente yo diría que irrespetuoso con todos los demás que estábamos en esa marcha que algunas personas fueran provistas de guantes y tuvieran más información que todos los demás ciudadanos no sé en qué lugar sitúa al delegado del gobierno a la ministra a todos los conocedores de esta cuestión pero sin duda es un ejercicio de cinismo del que todavía hoy estamos pagando las consecuencias ¿dónde le sitúa? bueno al delegado del gobierno de momento imputado el resto ya veremos señor de los santos ¿qué opinión le merece la actitud de ciudadanos? por un lado Inés Arrimadas está apoyando a Pedro Sánchez en su nueva prórroga pero es que en Madrid Ignacio Aguado está coqueteando con la izquierda ¿qué le parece? bueno yo creo que Ciudadanos es un partido que no es el partido popular que supongo tendrá dibujada su hoja su hoja de ruta y que bueno respecto a como usted dice el coqueteo del señor Aguado con los partidos de la izquierda él mismo sin ir más lejos ayer en una red social dejaba muy claro que esa en ocasiones bueno dicha o predicha moción de censura es absolutamente falsa y que él ha venido a la comunidad de Madrid para cumplir los 155 puntos que pactó con la presidenta Isabel Díaz Ayuso yo prefiero creer que eso es así yo estoy convencido de que por el bien de los madrileños el señor Aguado y Ciudadanos saben que la única opción es un gobierno de centro derecha es un gobierno serio como el que actualmente está afrontando una de las situaciones más complicadas a las que ha tenido que enfrentarse cualquier gobierno en los casi 42 años de democracia y respecto a la posición de la señora Arrimadas en el Congreso de los Diputados pues si quiere que le diga la verdad en la primera votación me sorprendió pero me sorprende mucho más en esta habida vista de que bueno horas después de aquella votación de hace una semana el gobierno salía con ese pacto con Bildu que no solamente le había sido ocultado a Ciudadanos y a todos los españoles sino que además parecía que representaba todo lo que Ciudadanos no apoya todo lo que Ciudadanos se ha encargado durante estos últimos años de decir que eran las antítesis de sus líneas políticas veremos lo dijo Pablo Casado desde el hemiciclo la Constitución española la legislación española está perfectamente guarecida de bueno todas las normas necesarias para implementar medidas de excepción como las que esta pandemia requieren sin como en ocasiones nos sentimos muchos ciudadanos recurrir a este encierro a este en ocasiones secuestro en el que podemos llegar a sentirnos yo espero que sea para bien que es lo importante y que bueno cada uno también sea responsable de con sus votos qué decisiones apoya pero de verdad usted no cree que están acariciando esta moción de censura porque aquí en la mesa antes de conectar con usted veníamos a comentar lo mismo que sería una irresponsabilidad por parte de Ciudadanos pero seguro que el señor Gabilondo y más Madrid y Podemos les haría gracia reproducir lo que pasó en el Congreso de los Diputados que ahí les funcionó bueno yo lo único que sé es que irían en contra de todo lo que dicen que creen si pactaran un gobierno no solamente con el Partido Socialista sino con ahora Madrid que no nos olvidemos es Podemos es decir no es que Ciudadanos y el Partido Socialista puedan entre sus diputados ser capaces de ofrecer una alternativa es que necesitarían los votos de la extrema izquierda y como he decidido seguir teniendo fe en la palabra de mis compañeros de los diputados que como yo formamos parte y representamos a los madrileños prefiero pensar que esa moción de censura es algo que por otro lado a los partidos de izquierda les interesa airear para fragmentar para hacer más complicado el día a día del gobierno de la Comunidad de Madrid que en estos momentos está con todas sus energías puesto en solventar y en poner todas las herramientas que sean posibles para salir de esta crisis insisto acariciar una moción de censura sería ir en contra de todo lo que nos han dicho que es su masa su creencia y su verdad política insisto tendrían que pactar con Podemos y eso siempre han dicho que para ellos como también lo era pactar con el Partido Socialista era una línea roja bueno también lo era algo de lo que saldremos de dudas sin lugar a dudas en breve lo veremos no Jaime de los Santos portavoz del PP en la Comisión de Mujeres de la Asamblea de Madrid muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables por el bien de los madrileños espero sinceramente que esto no sea más que bueno un globo sonda un titular que no llegue a ser realidad muchísimas gracias lo veremos gracias muy buenas noches bueno apenas nos quedan unos minutos Irene Montero con esas confesiones que ha hecho debería dar explicaciones dos cosas de Irene Montero que es una irresponsable porque efectivamente ella en la manifestación se dejó toquitear se dejó besar se dejó estornudó encima de no sé quién de todo con lo cual ella ella misma se estaba poniendo en peligro a sí misma y a su hija y por lo tanto no era consciente por mucho que luego dijera lo que dijo no era consciente del peligro que se cernía sobre la sociedad española eso por un lado o sea ella no era consciente para nada y era una irresponsable y segundo francamente yo creo que los ministros de España deberían de tener otra categoría y otro nivel no estaría mal que les hicieran un examen antes de entrar de verdad o sea yo creo que tener una ministra como esta señorita Jotia pues es como muy muy vejatorio y muy humillante para los españoles y no aporta nada bueno a bueno a la gestión de nuestro país yo estoy de acuerdo que Irene Montero tenga que comparecer y dar explicaciones de hecho creo que vamos va a ser la primera en dar explicaciones pero tienen que desfilar por el Congreso de los Diputados muchos otros para explicar los contratos los intermediarios los test fallidos el material defectuoso para explicar los muertos en las residencias los bailes de cifras la lista es larga de comparecientes y de cosas que vamos a tener que pedir y exigir que nos expliquen a los españoles yo preferiría que dimitiera y que se fuera yo sinceramente que se vayan ahora de rositas sin dar explicaciones puede dimitir si quieren pero que luego vengan pasado mañana y nos cuentan que hicieron durante su gestión porque de verdad la lista es muy extensa estamos muy cansados el otro día podíamos alegrarnos de que había cero muertos en España en las últimas 24 horas pero nadie se alegró porque nadie se fía de las cifras que da el gobierno es decir ahora mismo la gente quiere recuperar su normalidad pero la normalidad no va a ser tal hasta que sepamos realmente que ha pasado el drama de las residencias de ancianos tiene que salir a la luz los medios que tenemos para salir de verdad con confianza y fuera si no nos hemos hecho la prueba a la gran mayoría de los españoles todo eso no va a ser por el uso de una mascarilla o sea el ponerlo en la mascarilla no va a ser la única solución al problema así que o explican todo lo que han hecho durante estos meses de pandemia para gestionar este país o van a tener que desfilar y dar explicaciones uno a uno los ministros del gobierno tienen que dar explicaciones de lo que han hecho pero lo curioso de Irene Montero es que es la única a la que hemos oído decir que no va a decir en público lo que piensa de verdad en privado pero eso lo hacen todos sí pero a ella le hemos oído como lo decía no voy a decir la verdad voy a mentir no voy a decir esto que te lo digo a ti pero que no se entere pero volvemos a lo del principio volvemos a lo del principio hay que tener mucho cuidado porque al final aunque vivamos en la sociedad de la posverdad se acaba sabiendo la verdad se acaba sabiendo la mentira tiene patas cortas efectivamente además que la mentira no pasa factura política o al menos ha dejado de pasar factura política porque estamos en estado de alarma de momento no hay nada de facturas UPD pidió una vez que mentir en sede parlamentaria fuera considerado delito no sé si fue en 2015 y a mí me gustaría que esto se volviera a salir este debate públicamente porque a mí me parece muy feo que se mienta a la cara a los españoles y la gente se vaya de rositas Don Cristiano Brown gracias por habernos acompañado un placer como siempre Javier Ana Velasco muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ti gracias también a todos ustedes por acompañarnos sigan con nosotros manténganse en nuestra programación que ya saben que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus estamos muy tranquilos estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti y lucharemos por ti y lucharemos por ti